Buenas, espero que estén muy bien. Yo soy Teacher Paz Montero. Soy la Teacher de Arte de Level 2, Level 3 y Level 4. Muchos de ustedes me han estado viendo ahí por los videos que hemos estado mandando a las casas. Espero que les haya gustado las actividades que hemos mandado, que se han planeado con mucho esfuerzo y con mucho cariño para todos los chicos en estos momentos. Lo que hemos estado trabajando un poco es toda la parte sensorial. Antes de la cuarentena estuvimos explorando en clase con los chicos, pintamos con los pies, utilizamos diferentes texturas. Esto se venía trabajando durante las sesiones. Y ahora lo que se les ha enviado es exploración sensorial, donde ellos puedan explorar, tocar a través de los sentidos. En la etapa que ellos se encuentran, están en ese proceso. Entonces, bueno, básicamente lo que queremos es incentivar, ¿verdad? Esa capacidad de que ellos puedan expresar sus sentimientos, sus pensamientos, emociones propias a través de todos estos materiales que usamos ahora en casa, pero antes las utilizábamos en la escuela. Para el segundo trimestre vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a continuar fomentando y motivando esa creatividad que es innata en todos los niños y en todos los seres humanos, ¿verdad? Es algo que traemos ahí, que lo tenemos desde el momento que llegamos a este mundo. Y que ellos continúen descubriendo esas capacidades y esas limitaciones también, ¿verdad? Que las puedan seguir trabajando, que puedan afianzar sus habilidades motrices de coordinación óculo manual, ¿verdad? Que es muy importante para el aprendizaje. Y algo que les gustó mucho que hicimos ese trimestre al inicio del año fue mezclar colores. Y como ellos descubrían, ¿verdad? Sobre todo los más grandecitos, ellos descubrieron cómo esta mezcla de colores era como un mundo nuevo para ellos, ¿verdad? Entonces, súper lindo que ellos puedan continuar realizando esto durante el siguiente semestre. Este, bueno, también el contacto con la naturaleza es algo que vamos a seguir fomentando. Es descubrir el entorno, las cosas que están a su alrededor, ¿verdad? Con diferentes materiales y a través de diferentes experiencias. Y, bueno, más que todo es eso, potenciar esa expresión emocional a través de todo lo que es la plasticidad. Entonces, continuamos. Ahí les vamos a seguir mandando actividades muy creativas y muy bonitas con materiales sencillos que pueden conseguir en casa. Y, bueno, es un placer y un gusto trabajar en conjunto con ustedes. Y estamos aquí a la orden para lo que ustedes necesiten. Un gran y fuerte abrazo a todos los chicos. Los extrañamos mucho y esperamos estar juntos de nuevo en las aulas, si es lo que conviene. Bueno, un saludo a todos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.